Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes, mis queridos y adorados colectivos? ¿Cómo están? Espero y aspiro que les esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento. Vengo corriendo de un TikTok que hice en vivo ahorita. Y de ahí venimos rápido para acá y después de aquí voy para los signos del Zodíaco. Imagínate, mucho trabajo. Vamos a ver aquí qué nos quieren decir las cartas en todo caso con esta lectura, mi querido colectivo. Y empezamos viendo cuál es el corte. El corte acá es definitivamente noticias que vienen para ti súper rápidas. Decisiones importantes, noticias que vienen. A lo mejor esto ni te lo esperabas. A lo mejor no sé qué le está pasando a alguien aquí. Quizás hay alguien que está súper, digamos como apurado o apurada por mandarte algún mensaje. Puede ser alguien que esté verdaderamente triste esperando a que se dé algo. Porque recuerda que todas mis cartas son para el amor y el desamor. O sea que, ¿cómo te explico? Vamos a ver entonces lo que nos dicen las cartas entonces verdaderamente ahora para ti. Ay no, aquí hay alguien que está sintiendo. Oye bien lo que te digo. Una persona que por haberse ido, se fue de la relación, ¿verdad? Le dijo quizás a sus amigos que no volvería, pero con lágrimas en los ojos. Te lo voy a decir. Una persona que está sintiendo que ahora sí es verdad que ha perdido el gran amor de su vida. Ahora es el turno de esa persona. Comienza su tristeza, señoras y señores. Déjame decirte, estas dos cartas que están de espiga, que están a los lados, que significa lo que siente, lo que piensa por ti, es definitivamente el dolor o la sensación de que te ha perdido. Porque le está saliendo el cuatro de pentáculos invertido. Y también le está saliendo la estrella, un arcano mayor invertido. Esto significa que es una persona que verdaderamente llora y sufre mucho por tu negativa. Es el turno que le corresponde ahora a esta persona porque está sintiendo que verdaderamente te ha perdido. No puede aceptarlo, ¿oíste? No puede aceptarlo ni lo va a aceptar jamás que le hayas olvidado. Y viene a suplicarte, muy a pesar de que hay muchas dudas, porque vamos a decirlo, vamos a tenerlo súper claro. Hay muchísimas dudas aquí en esta situación y esta persona no sabe exactamente qué esperarse de ti. Le dice a sus amigos, como te lo dije anteriormente, que no vuelve porque le preguntan. Y por fin tú con colectivo y tal, con ella o con él, ¿qué vas a hacer? Y dice, no vuelve, pero con lágrimas en los ojos. O sea que le está doliendo y muchísimo, le está doliendo un montón. Y lo que más está doliendo a esta persona quizás es que vea que como que no ve que haya reconciliación. Pues es lo que te quiero decir. Eso es lo que más le está doliendo. Y ese es el consejo o la advertencia que te está diciendo el tarot, que te está hablando el tarot. Esta persona volverá, te voy a decir. ¿Y sabes por qué? Porque tú le amaste como a nadie pudiste haber amado. Y esto le está, vamos a decir así, como te digo, lo que tú le diste a esta persona, como tú te entregaste a esta persona, eso no lo ha conseguido en ninguna parte. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es decir, ahora vienen noticias rápidas porque esta persona es cierto. Aquí lo está diciendo la relación. Lo que pasa es que esta personita se fue. Esta persona se fue. Se fue con alguien o se fue buscando, no sé, alguna otra cosa, alguna otra situación. O por lo que haya sido, se fue definitivamente. No hay relación. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Volverá esta persona? Definitivamente. Siento que volverá, a pesar de la cantidad de dudas que tiene ahora esta persona. Porque ahora todo se está volteando. Ahora es el turno de esa persona. Ahora comienza la tristeza de esa persona. Y te lo advierto. Esto está más que confirmado. Su regreso es un hecho. Y es lo que más desea y necesita. Una persona que necesita y mucho de ti. Una persona que verdaderamente el arrepentimiento está allí. Que aunque muchísimas veces le haya dicho a sus amigos, a su gente, a su familia, a los que los conocieron a ustedes en común, a su compadre, a su comadre. Aunque le haya dicho, no vuelve contigo, no vuelve pero con lágrimas en los ojos, te lo voy a decir. Y no puede aceptar tampoco que tú le hayas olvidado. Porque lo que pasa es que creo que está respirando por la herida. Cree esta persona que ya tú dejaste y ya se acabó, rompiste eso, ese papel, lo arrugaste y lo botaste a la basura. Y ya, ese amor le diste como fuera y lo botaste a la basura. Eso se está creyendo esta persona. Esta persona está sintiendo que a sí mismo como tú le querías, a sí mismo le has olvidado. Entonces, ¿qué te cuento? Mátame pues ahora como se dice, ¿no? Y si es cierto, esta persona va a venir a suplicarte quizás desesperadamente que le des una oportunidad. Esta persona no sabe tampoco realmente cómo la estás pasando tú. Tampoco, ¿no? A lo mejor tú también estás tan triste como esa persona. Yo no estoy leyendo cartas para ti, pero por lo que, por los vientos que soplan y por las cartas que me están saliendo de tanta tristeza, tanta melancolía, tanto, ¿qué te digo yo? Tantas cosas que se le ven acá, cartas invertidas y demás, me estoy dando cuenta que es que verdaderamente no se le está haciendo muy fácil que digamos esta situación. Así que, mi querido y adorado colectivo, ahí te estoy dejando yo con esa lectura y con esta trama. Mira, una persona que te desea con todo el amor y con toda la pasión del mundo. Y sí, es cierto, es una persona que está muy triste. Aquí se ve la carta de la papisa muy triste y esperando que quizás algún momento, en algún lugar o en algún momento, se le presente este gran milagro para esa persona. Así que, ahí te dejo con esta lectura. No sin antes pedirte, pues por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Pero, fíjate tú aquí entre nos, yo estoy sintiendo acá como que si fueras tú que te estás negando rotundamente. Como que tú dices, no, y no, y no, y no, y no quiero. Y aunque esta persona venga, tú, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero. Y, ¿qué te puedo decir? Es como decir que ahora te toca a ti dar la revancha, ¿no? Pareciera. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito. Bye, bye.